¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League y en esta oportunidad les traigo un video donde estaremos ocupando al mejor equipo para la Holiday Cup según PeeBeePoke. Nuestro protagonista vendrá a ser el mismísimo Trevenant, un Pokémon que no tiene mucho que ha salido en el juego. Sigue siendo una grata opción para esta copa. Agradecerle a Pablint por hacer esto posible. Sin más, empecemos con los combates del día de hoy. Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad donde nuestro lead vendrá a ser el pescadito Chancla. Y uno va con el básico de Impact Trueno, nos empiezan con Altaria, atrás tenemos a Frostlass y tenemos a Trevenant. En efecto gente, un equipo doble fantasma que a priori yo cuando estaba realizando los sets, creo que por ahí se me escapó un gallito, dispensen. Cuando yo estaba realizando los sets, el team suele tener problemas con un Tail on Flame detrás ya que llevas un hielo, llevas un planta. También con... con este coso, el Duende. ¡Ay! ¿Cómo se llamaba esa cosa? ¡Aaah! Sableye. Sableye también es bastante problemático para el equipo. Altaria no tanto. Con Altaria, siendo honestos, estamos de maravilla. Por ahí había invertido un escudito esperando... esperando cubrir la Fuerza Lunar. Al final cubrió un ataque aéreo, el Altaria sí que nos conecta al cargado de Tip Poada. Sin embargo, la chancla muy, muy buena de Aivis alcanza a sobrevivir, nos da la ventaja del cambio. Va a entrar con Magneton, nosotros respondemos con Trevenant. Vamos a recibir el daño de la Bomba Iman y sin importar que el Magneton resista la Bomba Germen, nos vamos por el Baiteo. Lo acubre, cae en el mismo, no voy a poder llegar a una bola sombra. Entonces voy a correr inmediatamente a la Bomba Germen, pero condenado Magneton. Me gana la prioridad. No le voy a apostar el escudo al Trevenant, no, no, no. Le vamos a apostar el escudito a Froslass, que farmeado y con ventaja de escudos, Froslass significa peligro, peligro para toda la Holiday Cup. Por ahí me vuela el escudo con la Bomba Iman. Va a entrar con Magneton, Altaria y Doble Acero. No es la primera vez que me toca a ese Team, no sé quién lo habrá popularizado. Bola sombra, así como entra, se despide el pobre Magneton. Regresa a la pre-evolución, pero ya tenemos una loot listo y preparado para ser lanzado. Y el Froslass que termina por darnos la victoria. Para la siguiente oportunidad, el pescadito Chancla Junova enfrentando a Dewon. Un lead que vamos a perder, pero aquí lo interesante es que el rival cambió a Vigoroth. No entendí muy bien la jugada. Yo me voy a ir por el chispazo y una vez que conectemos voy a cambiar inmediatamente a Trevenant. ¿Por qué, Juancho? ¿Por qué lanzaste el chispazo? Sencillo, para que se me facilite más debilitar a Vigoroth con el árbol. Si bien el chango resiste de manera doble la Garra Hombría, la Bomba Germen será daño neutro. Encima nosotros resistimos absolutamente todo lo que nos vaya a lanzar. Sea golpe cuerpo, demolición, terratemblor. Que sería lo mejorcito lanzar terratemblor porque el golpe cuerpo lo resistimos de manera doble. Debilitamos al Vigoroth, regresa con Dewon. Me alcanzó a lanzar un segundo cargado de tierra. Ahora, el Dewon que decide cubrir la primera Bomba Germen. Aquí me hace un señor cambiazo, pero de aquellos, gente, para que su propio Trevenant reciba la Bomba Germen. Muy, pero muy buen cambio. Donde quiera que esté su oponente, aplausos para él. Metemos a Frostlass. Tengo que cubrir. Sí o sí, tengo que cubrir. Ya tenemos el Alut. Y una vez que le volemos el escudo, ya no voy a utilizar el mío para Frostlass. Se lo voy a invertir a la chancla. Aquí va a regresar, va a regresar Dewon. Veamos si me permite llegar a la Bola Sombra. Tengo que sobrevivir este Hidropulso. Creemos en Team Frostlass. Lo sobrevivimos, pero ya estamos a un básico de caer. Por ende, no iba a llegar a la Bola Sombra. Prefiero hacer el máximo daño que sea posible lanzando el Alut. No, no, no. No cae, no cae en la trampa. Sabe contar a la perfección el oponente. Intento hacer un señor cambiazo para recibir en Trevenant el Viento Hielo. No me sale la jugada, ya ni modo. De todas maneras, la chancla es demasiado tanque. Aquí nos vamos por el primer chispazo que estamos debuffeados. No me importa, no me interesa. Ya le vamos a volar el escudito. Nos guardamos un chispazo solo por si las moscas. Cambiamos inmediatamente al árbol. Y se viene la Bomba Germen, gente. Que nos termina por dar la victoria. Para la siguiente oportunidad, Stompfist enfrentando a Venus or Shadow. Agarramos y decimos patitas, ¿pa' qué las queremos? Hacemos el cambio inmediato a Trevenant y nos responden con un señor problema como Sableye. Aquí cargamos hasta la Bola Sombra, pero nos vamos por la Bomba Germen. Nunca vayan a baitear, vean. Vean las consecuencias. Si yo me hubiera ido directamente por la Bola Sombra, quizá no debilitábamos a Sableye. Pero me parece que cubríamos y ya lo farmeábamos. Total, tenemos que utilizar un escudito. Él si no cubre, recuperaremos la ventaja del cambio. Que también, Froslass no es que sea el gran counter hacia Venus or hay que tener mucho, pero mucho cuidadito. Sobre todo siendo obscuro, Froslass es muy frágil. Aquí el Sableye que decide quemar los dos escudos. Caemos al mismo tiempo. Yo tengo un escudo de ventaja. Está clarísimo lo que voy a hacer. Voy a meter a Froslass. Que perdemos el cambio. No importa, gente. Cambiamos al pescadito Chancla Junova. Recibimos el Tajo Umbrío. Le hacemos un señor cambiazo. Y a pensar, a pensar qué podemos hacer para enfrentar a Binazor. Yo tengo que lanzarle sí o sí un cargado al Obstagon. Con el fin de que me ayude a dejarlo a rango de una loot en caso de ser necesario más adelante. Sale de ahí, entra con Binazor que no tenía energía. Ojito con eso. Primera Bomba Fango. Lo malo es que el Binazor resiste el básico de Impactrueno. Lo bueno es que somos demasiado Spammers. Y con tal de que no generen la energía para un par de plantas feroz. Estamos de maravilla. Que lo intentó, ¿eh? Si llegaba a dos plantas feroz, perdíamos, gente. ¿Por qué mi Juancho? Porque yo dejaba morir a la chancla. Después entraba con Froslass. Cubría la segunda planta feroz. Y el Obstagon ya tenía vía libre para despachar a diestra y siniestra. No pasó. Muy buenas noticias para nosotros. Y el Froslass que nos da la victoria. Para la siguiente oportunidad, la chancla enfrentando a Victreebel Shadow. Pero qué cerdo que es esto, gente. Me hace el cambio a Tail on Flame. Y Trevenant, tanto Trevenant como Froslass son muy buenos cambios, seguro. Aquí se viene la bola sombra. Él lo sabe. Decide quemar el escudito. Me intenta farmear el Trevenant que se aferra a la vida. Todavía sobreviviendo el básico de calcinación. Nos vamos por una siguiente bola sombra. No la cubre. Y al final termina por rendirse. Qué bueno por cerdo. Pero calmantes montes. Debido a que se rindió, voy a estar dejando un combate extra como tema de bonus. Pasemos al quinto combate. Creo cuarto. Ya ni sé. Nos empiezan con Nintels a Lola. Aquí full chispazo. Lo bueno es que tiene el básico de encanto. Le hacemos un señor cambiazo para que Froslass reciba la Meteorobola. No creo que hubiera debilitado a la chancla. Pero sí lo hubiera dejado demasiado tocado. Va a meter a Marwak a Lola. Esto es malo y bueno a la vez. Malo porque nos va a farmear. Bueno porque ya le volamos un escudo. A estas alturas tenemos que intentar jugar con la ventaja del cambio. Entro inmediatamente con la chancla. Eso fue un error, gente. Debí esperarme a que avanzara la ventanita del cambio. Pero bueno, ya pasó lo que pasó. Nos vamos por la bomba fango. No debilita a Marwak. Que tal parece se va a ir a full hueso palo. Eso sí, yo perdí la cuenta de la energía que tenía el Marwak. Entro con Trevenant. No me la voy a jugar. Ya ahorita al ver el combate sabemos que no podía ser hueso sombrío. Fue hueso palo. Nos baiteó el escudo. Va a entrar con Shiftry. Que es Shadow. Es siniestro. Resiste Bomba Germen. Resiste Bola Sombra. Pero tranquilos. Si cae con la Bola Sombra. Aunque la resista va a ser un daño bárbaro. Si cae con la Bola Sombra. Tenemos oportunidad. Venga Trevenant. Confiamos en ti. No puede ser el Shiftry con un PS de vida. Gente, un PS de vida. Se aferra a este mundo. Va a debilitar a Trevenant. Condenada cosa. Ay, que mala suerte. Y ya con eso es GG. Regresa. Regresa Ninetales. Un básico más de encanto. A nuestra casita. Y a dormir. Sacamos. Sacamos un 4-1. Que no estuvo. No estuvo mal. Así de manera resumida. El primer set que probé el team fue 4-1. Después 3-2. Después 1-4. Después 3-2. Y al final 4-1. Que es el que estuvieron viendo en pantalla. Pero vamos con el bonus del video. Donde estaremos enfrentando a un Dewon. Ya sabemos que es un lead que a priori. Sí, la chancla va a perder el chispazo. Que no va a debilitar a Dewon. Pero como es el primero que más genera daño. Decide quemar el escudito. Yo voy a dejar entrar de lleno el viento hielo. Y una vez que descarga energía. Meter inmediatamente a Frostlass. Va a estar llegando primero al viento hielo. Pero tal parece que se fue hasta el hidropulso. Por ahí nos quiere hacer temblar las chichitas. Se deja pegar por la bola sombra. Vuelve a generar unos cuantos básicos de más. El Dewon. Yo voy a dejar entrar de lleno lo que sea. Viento hielo. Nos quiso baitear. Nos baja el ataque. Va a meter a Lantun. Con el básico de chispa. Creo que sí. No es impacto. Es otro básico que ahorita ya se me olvidó. Llévenlo con un pistola agua. 100% recomendado por el guancho. La bola sombra aunque esté debuffiada. Sumado a los básicos de nieve polvo. Ya le quitó mitad de vida a Lantun. Eso es excelente. Eso es muy, muy bueno. Regresamos con la chancla. Cargamos la bomba fango. No va a debilitar a Lantun. Pero veamos si lo podemos farmear. Antes de que la cochinada pueda llegar a una hidrobomba. Híjole. Sí llegó. Sí llegó a las justitas otra vez. Pero ¿qué le dan de comer a estos Pokémon? ¿Qué está pasando? ¿Por qué los míos no tanquean así? A Masterson. Masterson. Si estás viendo esto. Aprende condenado. Va a meter a... Shiftry, gente. Otra vez Shiftry. Se nos va medio a complicar. Pareciera que todo está perdido. Que ya estamos en la B. Top left, Juancho. Huye de ahí. Cambia. No, pero a ver. Cambiamos. Sí, cambiamos. Recibimos la hoja aguda con Trevenant. Muy buen cambio. El Shiftry por ahí medio se confía, gente. Genera... Genera energía como si no hubiera un mañana. Esto me permite volarle el último escudito. Ya no voy a cubrir para nada a Trevenant. Sabemos que todavía le queda Dubon. Me conecta el juego sucio. Estoy corre que corre al chispazo. Sí, iba a lanzar chispazo en caso de que por ahí hiciera un cambiazo. Lanzarle chispazo al Dubon. No, no lo va a estar haciendo. Así que me voy por la bomba fango para ahorrar energía. Despachamos al Shiftry. Y es una carrera para ver quién llega primero. Y jujuu. Menos mal. Vaya combate. Muy, muy buen match. Por eso mismo lo dejé como tema de bonus. No podía no mostrar este combate, gente. Estuvo maravilloso. El cambiazo. Atrevenan recibiendo la hoja aguda de Shiftry. Fue lo que nos dio la victoria. Pero bueno, entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó, denle like. Compártalo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Y hasta la próxima.